¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a PérezMinistries.com. En nombre es Josef Padre Jesús. Y quiero convertir con ustedes este día de hoy, algo que es muy cercano a mi corazón. Algo que yo he podido ver, una transformación y un proceso de transformación más bien. Y me refiero a lo que es ser orgulloso. Cuando el orgullo es reemplazado, entra la humildad. Y la humildad es lo que te permite bajarte de esa nube en la que uno vive. Bajarte de la nube en la que uno pensaba, en la que yo pensaba, en la que yo vivía. Pude bajar, empezar a llegar a un estado de humildad. Y aún continúo en ese proceso porque es un proceso de sanidad. Es un proceso en el que Dios te va tratando, en el que Dios va eliminando ciertas áreas de tu vida que no tienen que ser así. Y la forma en la que yo lo veo es como un alfarero. Yo veo a Dios como un alfarero. Y yo soy la vasija. Y conforme va moldeando el barro, yo, en este caso, Dios va eliminando ciertas áreas de mi vida que Dios sabe que no son convenientes para mí. Porque ya me están afectando en otras áreas con mi familia, por ejemplo. Me pueden estar afectando en mi trabajo. Me pueden estar afectando en mi educación. Me pueden estar afectando en muchas otras áreas. Pero al tener la humildad en el corazón, Dios me permite. Dios nos permite, tanto a mí como a ti, ir teniendo una revelación divina en ciertas cosas. Y esas cosas son las que nos ponemos y Dios, sabes que este tipo de actitudes a mí no me agradan. Por favor, ayúdame a cambiar este tipo de actitudes o elimina este tipo de actitudes en mi vida. Actitudes que están causando dolor a mi familia. Actitudes que están causando dolor a mí mismo. Y Dios va eliminando esas áreas como un alfarero, como te había comentado. Y el trabajo de Dios en cada uno de nosotros es un trabajo que va para largo plazo. No nada más es de que ya estás, ya te arreglé, ya estás como debe de ser, ya eres una vasija excelente. Porque eso no es tal cual. El trabajo de Dios requiere paciencia, requiere gratitud, requiere humildad. Y tengo un video del cual estoy hablando acerca de los planes de Dios. No son tus planes. Aquí está, dentro de aquí de este video, aquí está el link donde puedes checarlo. Donde tienes el link directo a ese video donde hablo de los planes de Dios no son tus planes. Bueno, regresando al tema. Conforme Dios va cambiando tu corazón y tu mente, tus actitudes, tu forma de ser. Lo que va pasando es que Dios te va preparando para algo mejor. Y las revelaciones divinas empiezan a llegar adentro, dentro de tu vida. Las oportunidades y las bendiciones empiezan a llegar. Pero si tú no estás listo para recibir esas bendiciones, las bendiciones van a pasar enfrente de ti. Las oportunidades van a pasar enfrente de ti. Y ni cuenta te vas a dar. ¿Y sabes por qué? Porque vas a estar enajenado en tu propio mundo, en tu propia esfera. Vas a estar arriba de tu nube, pensando que las cosas están bien porque tú las estás haciendo. Porque tú mismo eres el que, oh, yo, yo puedo solo. Yo soy Juan Camanei. Y yo lo hago como debe de ser. Pero ¿sabes qué? Al vivir en este país de Canadá durante los últimos 15 años y veo gente que tiene mucho dinero. Pero veo qué tan vacío está su corazón. Porque no encuentran esa satisfacción. No encuentran ese gozo que necesitan. Porque su corazón lo enfocan en el dinero. Y es, ah, no, yo gano mucho, mucho dinero. Yo lo puedo hacer. No necesito nada. Pero ¿qué pasa cuando los afecta las enfermedades? ¿Qué pasa cuando llegan a situaciones que el dinero no puede arreglar? Es cuando se dan cuenta realmente que todo ese yo puedo hacerlo solo es eliminado. Y es cuando se dan cuenta que necesitan de Dios. No esperes a estar en una situación crítica o difícil para levantar tus ojos y buscar de nuestro Padre y nuestro Creador. Yo te invito a que reflexiones en ese aspecto. Y si tienes alguna situación en la cual tú estés batallando, tanto ya pueda ser actitudes o cosas así, pónselas a Dios. Dáselas a Dios. Él dice, dame tus cargas y yo te haré descansar. Dale tus cargas, dale tu estrés a Dios para que Él te dé esa paz y puedas tener ese gozo que necesitas. Y Dios empiece a cambiar, a transformar tu vida como el alfarero perfecto que Él es. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por visitar PérezMinistry.com. Yo te invito a que compartas este video a otras personas. Y aquí mismo en la descripción vas a encontrar los links para que te suscribas en nuestro canal de YouTube, para que nos sigas en Twitter, para que nos sigas en Facebook. Y donde quiera que tú estés, lo que a ti te gusta hacer en social media, tenemos las cuentas ahí para que tú te conectes con nosotros y no te pierdas nuestros videos semanales de PérezMinistries.com. Y si tienes algún tema del que te gustaría que platicáramos, te invito a que agregues estos comentarios en la parte de los comentarios de aquí abajo, para que así mismo entonces yo pueda compartir de esos temas y podamos ser bendición y más bendición a tu vida. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar viendo PérezMinistries.com. Hasta la próxima.